Dos hombres resultaron lesionados durante el incendio que se registró en un edificio ubicado en la esquina de la avenida Chapultepec y la calle Niza, en la colonia Juárez, Alcaldía Cautemoc. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajaron para sofocar el siniestro en el segundo piso del inmueble marcado con el número 201. Al lugar, arribaron tres vehículos de bomberos que laboraron desde las 16 horas. Por su parte personal de protección civil de Cautemoca coordonó la zona para permitir las labores de rescate. Paramédicos del ERUM atendieron a un hombre de 45 años resultó intoxicado y fue trasladado a un hospital cercano, mientras que otro vecino de 85 años que vive en la azotea del edificio fue atendido por crisis nerviosa e inhalación de humo, sin embargo, no méritó ser trasladado. Luego de 15 minutos los bomberos controlaron el fuego, para realizar la remoción de escombros en la sala y cocina del departamento siniestrado. A través de su cuenta de Twitter, los bomberos de la Ciudad de México confirmaron que a las 16 horas arribaron al lugar del siniestro que lo ubicaron como una casa habitación. Los incendios en diversas zonas de la Ciudad de México, particularmente de suelo de conservación y de sitios como fábricas y bodegas, han provocado un incremento en los niveles de contaminación, concretamente de partículas menores a 2.5 micrómetros, PM 2.5. Dicha situación llevó a las autoridades capitalinas a decretar medidas extraordinarias contra la alta polución.